y así vamos tirando y qué pasa es que sí mejor porque mientras voy haciendo pruebas y viene alguien al directo pues ya me puede comentar si lo escucha y si os escucha a vosotros y todo el rollo a ver que le doy un toque a este si quiere pasarse no es que hay una puerta quiere entrar a la mina o esperamos como quiera no vamos a hacer el evento porque son 27 minutos déjame soltar cositas dame dame que yo estoy insinado es que si te matan te quitan las cosas no el equipo pero si la chatarra espérate que lo que creo que me pesa más es que lees cuchillos arrojadizos dame dame tú dame eso va mal oye pero no le puedo quitar ah vale sí precio 0 es verdad esto que no la quiero tiene algo de láser dime si tienes algo de láser no no o te la doy os habéis callado vale no vale no os habéis callado no sé cómo ha ido el comercio esto nada espérate eso no arma hostia zombie es que eres un lince tío de verdad es que está en todos sitios es como omnipresente ¿sabes? eres como omnipresente tío estás en el chat del directo estás en el discord estás posteando estás aquí falta que aparezcas aquí en el estudio ¿sabes? no lo estoy emitiendo ahora mayta sea a ver voy a entrar en el juego a ver si se escucha a ver si hay alguien que no sea tú y así estaría bien que dijese si escucha el juego y todo ahora también sé que no tengo que poner la radio de la Pip-Boy si quieres resubir a YouTube bueno da igual déjalo vale espérate espérate creo que si no la tiro tú la por debajo estás ahí en la bolsa sí y una escopeta de corredera eso no pero tengo eso y el machete y una espada ¿cómo que level 1? ¿cómo que trato level 1? eso no le hagas ni caso es como desde el principio del personaje bueno es que me te sale cargando y pone tu nivel es que me quedé bueno es que en el anterior me quedé atravesando una una puerta y desconecté con la puerta o sea atravesando la puerta que es decir igual aparezco en en un plano en sí o en Oblivion o no vete a saber dónde ¿sabes? no lo deja quitar el V-Sync ¿no deja quitarlo? no bueno es igual bueno de todas maneras como tardaré 25 minutos en entrar seguramente no 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 tardas en entrar no que quería unirme a ti no no cuando te llamas Draclore cuando te llamas Draclore todo sale mal pero bueno tengo café yo tengo agua yo tengo un clipe de fresa está perfecto mientras no sea no sea droga vamos a ponerle ¿quién le dijo que fue al clipe? no oh oh entendí y digo bueno pues sí cargando a nivel 1 madre mía madre mía madre mía abajo sí 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 abajo abajo ponen cargando a nivel 1 vas a ver madre mía vas a ver si es que no tenía que hacerme ningún viejo es que me he hecho viejales bueno a ver ahora cargando nivel 5 se ha actualizado vale vale a ver entonces ahora no que darle para atrás social vale sufro deshidratación la virgen tío estoy mal voy a morir no me se ha metido al robo por la izquierda aquí deshidratación dice te mueres sí sí pero así ahora a ver nos reunimos con vosotros sí voy a ver si voy a ver si no muero vale de comida ya voy bien podría ir mejor vale me falta tira tira me casco todo esto está en rojo pero en rojo ¿zombie? sí estoy apareciendo madre mía tiene el juego en el discord pero si estás aquí tío eres tío oye pero tú eras una mujer ¿no? ha sido un hombre ha sido una operación difícil pero ha salido bien necesito que joder macho esta gente de verdad necesito somos dos viejales necesito que alguien a ver si puedes decírmelo tú zombie necesito que alguien de discord o sea ah bueno ya no es que está andrés pero andrés ya está aquí también alguien que no sea ningún de vosotros se pase para ver si se escucha bien vuestras voces y la mía se puede hacer un momento un momento o vosotros mismos poneos unos cascos o algo y escuchad el directo a ver si yo imagino que sí porque yo ya lo escucho mejor lo que pasa es que tengo que subir la vale me estoy escuchando a mí ¿hablad vosotros? hola, 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 hola vale, perfecto bueno, para si se va acercando alguien y ya voy comentando lo que no tengo es ¿vosotros qué nivel sois? ¿zombíos? unos cinco sí nivel siete seis bueno, vamos a estar haciendo misiones imagino, ¿no? nos metemos en grupo si queréis y cada uno que vaya donde tú y yo tenemos la misma donde buena buena te pueda se asociado tengo algo reciente no Wudupipe sin conexión ¿what? sí Wudupipe sin conexión me dice me falta a mí me pone conectado a mí también pasadme agregadme si eso no sé por qué me sale espera, voy a voy a eliminar a amigo y vuélveme a ah, te podemos buscar me parece por aquí vuélveme a agregar ¿qué haces? ¿qué haces? venga, va ¿qué hay que hacer? investigar el aeropuerto sí un segundo control tap acepta la amistad conectado ahora sí vale perfecto Wudupipe era Andrés ¿no? sí vale me falta me falta Baltasore vete vete al social amigos y abajo clic para añadir amigo y escribes dragloring game y te parecería papi sabías que era demasiado joven para mí no estoy petado ¿eh? vale perfecto Baltasore de lujo vale ¿queréis queréis que os invite o...? sí estamos nosotros ya en una ¿estáis en una vosotros? sí nosotros dos solos nada vale como queráis da igual pues venga yo os puedo invitar desde aquí unirse y me dice unirse vale pues me uno yo vale espérate ah vale que estamos en mundos distintos muy largas las golosintas uff que tenía un arma aquí una pistola un el rifle de caza el machete sí y el hacha mira espera voy a farmear voy a craftear ah no espera que me he equivocado el juego dice ¿quién eres y qué has hecho con mi marido? dice mi mujer a mí el que me asusta es zombie ¿por qué? por el tema de la omnipresencia ¿y eso? ¿ese bicho? demasiado carga que bicha aquí ¿todo aceite? torso se llama ah no pollo torso es la parte de cara vale mira a ver yo también bueno y qué tal cómo cómo lo veis cómo cuáles son vuestras vuestras experiencias perdón el agua el agua sí y que me han matado mira este que a gusto se quedó ah ¿y esto? hs panten vale radiación que bien veo el agua sin sin textura sí buenas a todos hola Dante oye Dante ¿cómo estás escuchando el bueno Dante o tú también una como es que no sé cómo llamarte ¿cómo se escuchan todas las voces bien? ¿no? porque en el último que hice no se escuchaba nada de lo que decían los compañeros y el juego estaba bajísimo y es porque Windows me puso en me redujo al 80% los sonidos de todo de todo el sistema sí a zombies se le escucha se le escucha bien a los bueno sí a ellos se le escucha bien creo mira a Valtasore aquí mira a Valtasore aquí hola oye Valtasore Valtasore invitar al equipo que va hostia no 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 Valtasore recompensa 6 hay una recompensa por mí zombie atacando ¿pero qué haces tío? pero sí el otro es Andrés Andrés di algo hey hey yo sí se están todas bien perfecto creo que estoy detrás de ustedes a ver en camino hay viaje rápido sí lo di pero lo de viaje rápido se lo metí a ver yo no uso viaje rápido ahora porque yo que sé porque quiero ratear ¿sabes? ya pero que estamos muy lentos entonces pues si no no eso sí eso sí pues me mola este el modrito ese que te has puesto zombie me gusta el el camino sexo que te has hecho no está guay de verdad te lo has currado mira hay una caja aquí no no es mi alijo camp de voodoo pie de voodoo pie de pibdy pie ¿qué fue? ¿este es tu campamento? sí todo el mundo fuera de aquí nada pero bueno míralo es un galán voy a meter chatarra aquí por si me matan hay una recompensa por mi cabeza y a este soy yo el más viejo de todos claro que sí aún voy con el gorrito asqueroso pues bonito acampamento muy discreto aquí en la carretera claro que sí es para no perderlo de vida si jugas con todos los que te ven al final solo te veré yo ¿sabes el BMS del niggi este que pone los dedos en el frente ¿no? qué idea he tenido ¿quién viene? ¿quién viene? attack attack mira aquí mira aquí mira aquí como que eso venía como en fin como haciendo ¿sabéis como se llaman aquello que los patinetes esos que van hola 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 lo tío ese los he enviado pues venga seguidme 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 los buenos el de Rafa mechó sí exacto yo no sé cómo se llaman joder he buscada descubierto slocum show vale aquí hay más ahí está somos una squad ya dentro de poco podemos ir al Fortnite sí en un server de tres caemos en la isla seis bueno yo fuera coñas si un día en plan cachondeo os apetece jugar jugamos una partida no tengo ningún problema soy más malo que he jugado una partida o dos creo en mi vida yo igual y creo que ha sido uno de los peores errores que he cometido uno me mataron nada más caer a ver mechero desguazar objetos si Dante parecido es muy parecido a nivel gráfico se asemeja mucho a para esa radio que si lo resubo me joderán el copyright que asco de verdad os odio youtube por eso un momentito que puse la radio pues sí gráficamente se parece muchísimo por cierto ¿dónde está esto? está muy lejos de la región aquí podéis recoger agua bueno está lejos pero prefiero ir a patas y vamos descubriendo cositas por camino se quita el anciano un segundo arriba en en la azotea tiene que haber algo ¿lo ves? butrachas claro que te pillan la radiación bueno ¿qué tal? a todos los que estáis ahí en el directo saludos a todos a todos los que hoy estáis aquí haciendo compañía estamos en cooperativo con la squad con la suicide squad con zombie baltasora y pewdiepie vamos sí si fueses PewDiePie estarías aquí jugando con nosotros a esto todos se vinieron de camping aquí no se salió muy bien estarías casándote con Marchia es que se nos casa PewDiePie tío ¿en serio? sí, sí se casa con su novia de toda vida rana perdón rana tío una mina ven aquí no, no dispare pues ya que estamos entramos ¿no? ¿dentro? ¿veis? esto es lo que decía esto es lo que decía el otro día yo no puedo estos juegos a mí me encantan por esto porque voy al objetivo principal y hasta llegar al objetivo principal te has perdido en una mina en un en unas ruinas en un no sé qué y al final terminas subiendo 5 levels sin haber hecho la misión principal eso no es lo que pasa en este tipo de juego eso es lo que me gusta que no sean que tienen ese buff vas a ver vas a ver vas a ver si, si si es como el otro día nos vemos en el próximo directo ah, no ahora mismo estoy dentro de de alguien vale, ya está apunta bien te están disparando a ti si, tío pensad que estabais disparando a vosotros es que me estaba poniendo las copetas ¿alguien tiene habilidad necesaria o uno de caja fuerte? yo pues aquí tienes una una caja fuerte ¿pero se abre para todo? si lo abro yo espero que sí claro si no me lo da mierda de cooperativo debería lo has de ver todo tú perfecto y aquí detrás hay un maletín porque eso es lo suyo claro el tema de va, pues si vas a jugar siempre con la misma gente es en plan vale, pues nos hacemos unos personajes de squad y el otro de single player y el de squad por ejemplo pues tú te dedicarás tú te especializas en ganzúas tú en sabes y entre todos te formas un equipo de puta madre eso está guay estoy pensando que para navidad te voy a decolorar el pelo en plan pelo blanco no sé me he venido así creo que quedará muy guay siendo vacaciones en el curro no te dirán nada me importa mucho el directo eh jajaja jajaja pues no me lo digas dos veces blanco no sé pero ahí rubrieta igual y mi rifle de caza aquí sí que es muy similar a Fallout 4 gráficamente pero tiene un tiene algo especial ¿sabes? hola tío menudo fallo gráfico mirad el directo si lo estáis viendo a ver yo también lo veo también lo veis mira el cuello ponte así en plan bueno es igual no te pongas no te pongas déjalo déjalo a mi mente me juega malas pasadas ah guay verdad hay una caja de munición sí uf granadas y cócteles un segundo que no me he puesto nada de de granadas esto aquí aquí cóctel perfecto hecho y lo grabamos vale hecho sin ningún problema cuando eres influencer todo vale para mí la jadrez ahora voy a abrir esto venga ah deja la gente mayor primero se quedaba aquí caliente caliente de nuevo qué haces vale las estrellitas eran legendarias ¿verdad? en las armas pues me ha caído una diría que he visto nada estrellita a ver cerroja tuvo pistola daño 45 y vale voy a cambiarla por esta ¿alguien tiene la clave? para abrir 071990 ¿en serio? ¿te ha sacado la manga eso? no, no, no hasta aquí la nota es que soy un simplemente miras miras las cosas ¿dónde está el psgaming la puerta será por armas será por armas tío ¿sería un tridente? a ver esto no es un tridente tío esto es una orca o sea una oz de estas ¿cómo se llama? no, no joder un tridente sí lo de la granja sí hay un botón no sé si pulsar yo lo he pulsado y se ha cerrado la puerta hostia yo no me lo pienso si hay un botón vale déjame salir mola, ¿eh? está en el medio y no no deja pasar a nadie bueno, por lo que veo hay bodyblock hasta cierto punto llega un momento que atraviesas la persona eh, whatsapp venga quiero reparar vale, no tengo puera ¿pues sale la misión? que he cogido aquí algo a mí de momento solo tengo activa la mía pero todo es cuestión de cogerla no sé si se podrán compartir imagino que no se podrán compartir las que las que sean misión principal hombre, la principal sí pero la secundaria sí esas imagino que sí que se podrán digo porque aquí hay un arco y hay como una nota y pone y la misión solicita una entrega aérea del gobierno a ver tiene nombre la nota el arco aquí abajo ah, no me sale pero no me ha salido no, a ver el 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 secundaria ninguna secundaria todo principal solo tengo misión principal vale parece ser si uno la coge solo la coge el que la cogió y no daba ninguna opción de compartir misión o algo así es más lógico es lógico que si estamos en grupo todo el mundo comparta la misión exacto sería lo suyo a lo mejor como yo no, no no tiene ningún sentido es que yo luteé todo el arco pero ni me ni me paré a ver si había una nota hay que otra caja de madera aquí arriba por aquí hay un sitio a donde ir o por aquí mínimo ¿se puede ir por aquí? sí si mira y me salen aquí los solicitudes de suministro ¿eh? me salen aquí ah pues si me salió la misión entonces si se comparten no no como que la tiene que activar mapa del tesoro yo también me lo tengo lejito uh coge la escopeta o no sé si no hay cosas que son random pues quiero probar esta láser ha sido una láser ¿alguien quiere tres minas? para los mecánicos si queremos que minas las tiré no aquí se esto es la salida eso es salida Balthasaria vamos para ahí arriba a ver revólver no sé nada guapo aquí nada en cuanto en cuanto encontremos otra mesa dos guazaré todas las armas que tengo a no ser que alguien quiera alguna había mesas atrás después después vamos vamos hola gremlin ¿qué pasa gremlin? mira que careta tengo no te enamores prohibido enamorarse gremlin a ver vale esta noche un segundo que quiero esto no ¿nos darán agua ante la lución? ¿qué es nada? no 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 quiero que tengo una pistola la pistola la pistola la pistola aquí no sí sí aquí se la pía no 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 Vale, perfecto, ya estoy Tengo hambre y sed ¿Tenéis comida? Sí, tengo creo Bueno, debería hacerme igualmente Pues me va a hacer una base por ahí ¿Cómo se hace la base? Creo que le das a la Z ¿No? A ver Sí Le das al pit boy a la Z Y te pone el campamento Lo puedes poner donde quieras ¿Y se gasta lo que usa? Creo que lo puedes recoger A ver, voy a probarlo, voy a acampar aquí Aquí, que me gusta el sitio Lo que no sé es si lo recoge Si se traslada al campamento entero Es decir, la construcción y tal No creo Y voy a mover el camp Sí, pero tienes que crear como un blueprint Una especie de esquema Está todo rojo esto Está rojo, rojo, rojo Aquí arriba a lo mejor No, no Se superpone una zona de construcción existente Seguramente es porque estamos Ah, que bueno Ahí delante hay casas Vamos por aquí Ah, pues no deja todavía Mira, aquí sí Quieres cagarle en el campamento Dale No me dejaba hacer el match Joder Mira, ahora creo que Puedo requerar Bueno, no, me falta madera Bueno, si tiro madera Vamos a ver Ah, que guay Mola Presupuesto Suelos, paredes Y hay 26 de madera Eh, con 22 es lo justo Paredes, tejados Suelos Nada, todos a pillar el hacho Vamos a coger madera Comida, agua Ah, deja, deja Vamos, vamos, tira El sitio este no es tan llano Y no me deja colocar No, no, tira, tira Es uno Mejor buscar un sitio bonito Y hacemos esto Esto es un suicidio Además estamos aquí En el medio de la vía, ¿sabes? Imagínate que pasa el tren Como ven, el campamento Te cuesta chapas, ¿eh? Ey, Jaguar Pues lo quito de aquí Va a ser difícil, ¿no? A ver, ¿qué se queda? Ed Bewers Justin Bewers ¿Cómo estás, Jaguar? Me he saltado un objetivo, vario Madre mía, bata, sobre Qué agresivo eres ¿Qué está disparando? Ah, no, es Platamontos que ha latinado Que no tengo puntos, tío Ya hacía yo Debe la Perfecto Venga Bien, tu vida es de nivel Sí Oh, élite ¿Dónde? Ahí Toma Oh, estaba un poquito Bueno, élite no sé yo, ¿eh? O sería el líder, igual El líder de toda esta gente Porque tenía una corona Y mucho loot Estoy mal de peso, ¿eh? Necesito Yo también A ver, alguna me sabrá A ver si encuentro una caja Voy para arriba Bueno Mira, la escopeta está ¿Queréis bocetos de plano? Que tengo Tengo relativo Tengo un video No probé el fallout Cuando te pasas de peso La regeneración de De estamina O sea, la estamina La estamina baja Se reduce Incluso cuando caminas Si queréis guardar cosas Y arriba hay un cajón Vamos, vamos Yo lo que quiero es Desguazar Desguazar un montón de cosas Además, ¿sabes qué pasa? Que no puedo parar de coger cosas, tío Voy mal de peso Y aún así Sigo cogiendo cosas ¿Qué me pasa a mí? Aquí, aquí, aquí Aquí Desguazar objetos Espero que me deje desguazar Vale Aún estoy mal de peso Pero Necesito desguazar Desguazar Necesito desguazar Desguazar Armas Mira Me voy a desguazar esto Aquí me da el trabajo Cero y trozo de madera Deberos jugar Están amantándome Bueno, Zalot 4 Pues Dante ¿Sabes qué me ha pasado Exactamente lo mismo? O sea He pensado Ayer pensé Hostia El Fallout 76 De momento no lo voy a coger ¿Vale? Pero Está pensando Y si juego al Fallout 4 ¿Sabes? Me ha cogido el ¿Sabes? No, no puedo desguazar esto Pero bueno, a ver qué puedo hacer A ver qué drogas puedo hacer aquí Ahí va Recuración Esto sí Recuración Bueno, comida Vale Vale Allí arriba no había nada No, no había Qué lástima que no haya una mesa De crafteo Pero aquí Tiene que haber cositas El destino de la Subiriente Pues apocalíptico Oye, pues no es mala idea Hacer un interactivo Con nosotros Con Fallout 4 No es mala idea Porque disfruté de Fallout 4 Solo con la questline principal Y jugué muy poco De lo demás Hice un poco La hermandad de la piruleta ¿Sabes? Digo, la del acero Y Y lo hice demasiado Dejé la serie Evidentemente cuando termine La questline principal O sea que no es mala idea Tampoco Ir alternando Con Fallout 4 también Es interesante Y si también Aprovecho y Conozco más el juego Porque vosotros seguramente Conoceréis más Hombre, podríamos explorar Un poquito por aquí Porque hay sitios Sí, supongo que habrá cosas Sí, de hecho Aquí hay un cabezón Aquí arriba del todo En la torre Estamos Estamos A solicitud de vista recibida Control más tarde Yela No sé quién es Yela Yela, no sé quién eres Demasiada carga Que levante la mano Quien sepa Que lo acabaríamos viendo 4 A ver, el cabezón ¿Dónde está? ¿Arriba? Ahí arriba Voy Necesito una caja del hijo Decía que estamos muy cerca De De la quest La de Investigar el aeropuerto De Morgantown ¿Tenéis desbloqueada Caja fuerte del supervisor? ¿Os ha saltado esa Ese Esa quest? ¿La caja fuerte del supervisor? Sí, dice Varios Objetivo varios Desbloque la caja Sintoniza la radio WGRF Que de hecho la tenemos ahora En la pit boy Oye, ¿cómo has subido aquí, tío? Por el escalero ¿Desde dentro? Por la escalera ¿Aquí? Arriba Aquí Aquí hay una Aquí La guarda Ahora voy A ver si hay algo No, no, no Esto es una caja industrial Ah, vale Para... Venga Más cosas Más cosas Estarán a lo mejor En el aeropuerto Eso iba a decir yo Que estamos cerquita De la misión Podemos ir hasta el aeropuerto Y ahí imagino que habrá de todo Segundo que ahora Ahora me estoy desintratando, tío A ver Solo tengo agua sucia Tengo limpia ¿Le doy? Cerveza Espera, tengo una cerveza Agua, agua, agua Sangre de garrapata Voy Oh, gracias No veo el cabrón Cartel y Blackwell Traidores Daglor, tío Es que tiene síndrome de diógenes Pasó lo mismo en Vigiland Ya lo sé ya Ya lo sé ya Por eso quiero Una maldita mesa de Reparación ¿La había allí? Vamos hasta O sea, de Bueno, ya me entendéis Una mesa de trabajo ¿De qué? ¿De armas? De armas Si sacas el campamento Y te construyes un alijo Puedes guardar ahí Todo lo que Todo lo que quieras Es que no quiero un alijo Quiero romperlo todo Porque quiero materiales Quiero mats, mats Para hacerme Miras y culatas Y cuerpos y cosas Porque armas están saliendo un montón O sea, de armas No voy a tener problema Hubiese tenido que utilizar la de la mina Pero bueno, yo soy así Aquí hay de arma Aquí hay de arma Aquí Voy Voy ¿Dónde? Aquí, allí Salto de fe Ni de coña ¡Mío! ¿En serio? ¿Has llegado? ¡Mío! ¡Yo no! ¡Mío! Es que no puedo correr, tío Que voy mal de peso ¡Estás viejo! Hombre Que si un tanga Un cuerno Una taza Servieta Española de papel Posavasos Mandos Pendrives Sí, es un poco así Joder, tío Por no mirar la pantalla Me gusta caer A ver Estoy roleando mi personaje, ¿vale? Soy viejo Ya chocheo un poco La gente joven Tiene que esperarme Joder, me ha hecho Viajales, tío Pero ¿Cómo has venido Con tu abuelo? Es que insistía en venir No me deja saltar, tío No, no Imposible Inviable Venga, por aquí Ya está ¿Qué pasa? No os preocupéis Eso salió, ¿vale? jajaja oooooo yes hay fuego amigo a ver chao H de incendios. Uf, me mola. Esta la voy a reparar. Esta la rompo. Llave grifa. Pico. Una pierna izquierda. Tenía pierna izquierda. Un segundo, por si acaso. Puño americano. Pff, madre mía. Tridente, chao. De momento lo veo todo muy oscuro. No subestimeis el poder de paquetes alas. No viene a cuento, pero como me reía el otro día que... Miriam, de gran hermano, le dijo a Mako que era... Benjamin Botox. Ja, ja, ja. Perdón. Ya sigo desguazando cosas. Era para sacar el tema. A ver, Mako que es una persona, es una mujer que... Cuanto más mayor se va haciendo, más operaciones recibe de su cuerpo, ¿sabes? O sea, quiere ser más joven a medida que se hace mayor. Y otra de las concursantes le dijo Benjamin Botox. Me hizo gracia. O Makoca, también. Sí, insisto en que estoy roleando mi papel. Siendo la persona mayor, ya chocheo y digo cosas sin sentido. Vale, braza-coraza, pierna derecha y pierna izquierda. No sé por qué tengo la pierna izquierda no equipada. Pero ahora ya estoy bien de equipo. Estoy bien de peso ya. Vale, verá por esto. Me estás esperando a mí, ¿verdad? Sí, yo estoy limpiando. Vale. Modificar, reparar. ¿En serio no le doy? Me cago en mi, eh. Pero ¿cómo que cerro el juego de tu pistola? Si esta... A ver. Desgozar. Armas. Vale, estas. Esto. Perfecto. Es que además, a medida que vas petando, rompiendo cosas, vas desbloqueando piezas de... De fabricación. Han salido un montón de cosas para poder hacer. Silenciadores y historias. ¿Qué es eso, tonto? No, levanto esto, no. Escapita corredera. Esto sí. Pues llega la experiencia. Creo que sí No me he fijado, pero diría que sí Sí, sí, sí A ver Uno, cerrojo tu pistola Dos Cambiar H incendios Tres, esta, la cuatro El H incendios Vale, quiero probarla Igual la pondré en el otro En el otro seguiré con el machete Cuatro, quería la escopeta He encontrado una escopeta Ahí, escopeta corredera Vale, cócteles molotov Fragmentación, táctico láser pistola En el cinco Táctico láser pistola Aquí Quiero Pup, 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 pup Ganada de fragmentación Ahí Cóctel molotov Ahí Prevolver de tubo Perfecto Pipo, pipo, pipo Quiero que lo tengo todo En su sitio No Ahí Y esto Machete Perfecto Ahora sí La típica gente que no sabe envejecer Te gastas el pastizal solo para no poder sonreír Exacto Bueno, de hecho sonreír siempre Es como el Joker, ¿sabes? No puedes No puedes estar serio Es como esos posts de No existe la gente fea Solo la gente pobre Y sale Cristiano Ronaldo antes de todo Lo que se ha hecho Sí Tantos otros que ahora son iconos A base de operaciones y tratamientos No sabía que ese hombre se hubiera operado Sí, sí, sí Cositas se ha hecho Vale Bueno, chicos Ya estoy Parecía mentira, ¿eh? Pero ese momento ha llegado Vale ¿Qué hacéis? Adán, no me acuerdo a favor ¿Vamos? ¿Vamos para el aeropuerto? Vamos ¿Estás bien, zombie? ¿Te encuentras bien? Se cayó del Discord Sí, se te ha caído un par de veces ¿Zombie? Ah, claro que la escopeta Es un rifle ¿Cuándo es tú? My love Cristiano ha podido acomodar sus dientes Ponerlos prácticamente perfectos y blancos Se inyecta Botox Para poder tener una piel más lisa Y sin arrugas Y se ha rumoreado Se ha rumoreado Que también se ha hecho implantes de cabello Puesto que se dio cuenta Que se le estaba cayendo Se ha operado partes de su cuerpo y rostro Como son los pómulos Dientes Cajas Maxilares Una liposucción en el tronco Da miedo Por favor Que el Discord 6 no tenga durabilidad Pues Por favor Yo creo que sí que tenga Yo no Yo quiero que tengas la opción De hacer El E Dinero Por ahí Que tengas la posibilidad De poder activarte El modo Hard mod Por decirlo de alguna manera Es modo supervivencia Donde no necesites mods Para poder acceder A Set Hambre Frío Etcétera Sabes Donde las armas se Desgasten Vale Zombie se ha movido Zombie está moviéndose Estoy estoy Vale Venga go Que hay que hacer aquí Tenemos como un área aquí Al aeropuerto Hay que Espera Hay que sintetizar la radio Un segundo Voy a sintetizar la radio De Esta A ver que me dice Hostia Si tengo Level Up Tío Carisma guardaespaldas Una Inspirador Si Si Inspirador 3 Perfecto ¿Vaí falta el tico de munición? ¿Alguno? No Lo digo porque aquí hay una tienda de Medicina Y de munición Por si alguien lo necesita Y un alijo Se deben querer guardar cosas Voy Para poder cargar machata Se pueden compartir las cartas Por cierto Si A ver aquí me marca Los objetivos de Desbloquear la caja fuerte El supervisor Vale Vale Si Ya saben más arriba Me parece Justo ahí Es justo donde Si Es justo aquí delante Hay tres puntos de hecho A ver Voy al punto Es aquí delante Bueno durabilidad Si no durabilidad Que estén afiladas ¿Sabes? La red de Draclore Si Cuidado que hay gente Que hay No sé Lo de la caja fuerte No sé En teoría es por aquí Pero bueno Vamos al aeropuerto Si queréis Vale Voy a cerrar el arroyo Vale Valtasol Eh Zombie No estás Tienes en el grupo ¿No es el fucker? Se me cerró el juego Estoy entrando Ah vale 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 Vamos a Vamos a esperarlo Ahí en el En el aeropuerto Vale Vale Pero podrían implementar El tipo El Fallout 4 Y también Poner lootboxes Y micropagos Que te salgan las habilidades De la otra vez No me gusta demasiado Es el Eso es un puntito Eso sí que lo veo Pero Se van desbloqueando Lo que pasa es que A veces Según Como Te Te aparecen Sobres Uh Lagazo Vale Uy Vamos a escuchar Del juego El juego Se escucha El ambiente Y la música A ver Zombie Igual Igual soy yo Que me estoy cayendo También Directo está Por lo menos La veo La imagen Del directo La veo El juego Se me ha quedado Piado ¿Me escucháis? Sí Sí Lo mismo Que me pasó A mí Bueno Es normal También Ahora está llegando Todo el sonido Que no he escuchado Ante esos disparos El badge Pero la imagen Sigue parada Sigue congelada Y ahora ha vuelto Madre mía Tío Vale Ya he vuelto aquí A ver zombie Ya estás en el grupo Perfecto Vale Sí, 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 sí Vale Pues hay que entrar aquí Sí Aquí Justo aquí Verás Verás Qué miedo me dan Las entradas Qué feos No hemos superpunto Todo Sí Sí En el directo Si me estáis Escuchando Me ha pasado Lo mismo A mí también O sea Es que es Imagino que es un problema De Del juego Mira reparacionales Sabemos que necesita A ver Partida definitiva Investiga el aeropuerto Vale Ya está Mira, vendedor de los protectores Lo iba a pegar sin querer Venga, muere A ver Interactuar Me alegra que no estuviera aquí Para ver cómo asesinaban a los protectores Su supervisora me dijo que vendrían más moradores del refugio Tengo suministro El vendedor está ocupado Hablando Para que sigas con su viaje ¿Vendes algo o qué? A ver Ahora Vende La 10 milímetros Un bañador Sí También me doy cuenta de que Tengo muy poco dinero Hay muchas cositas Vale Vamos chicos Me indica aquí Ah no, no Es el de varios Regístrate para el entrenamiento avanzado de protectores ¿Esa lo habéis hecho? No, es lo que es mío Regístrate para el entrenamiento avanzado de protectores No Pues aquí abajo Los ordenadores Ahí abajo Aquí abajo hay ordenadores O sea, hay terminales Imagino que aquí mismo podríamos registrarnos Hola, repartir acciones No ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No le deis a repartir raciones Yo he estado a punto de hacerlo Pero no Si le deis a repartir raciones Os quita Cosas de inventario En plan para Repartirlo por la gente ¿Sabes? Es en mensajes Es en mensajes Entrenamiento para voluntarios Aquí Qué generoso eres Vale, ¿me dejas? No, pues te autodefendiste, feces, apuesta, entrevistas No Es que no No, no, dejas el Pues aquí nada Arriba Arriba hay marca varios objetivos Es fuera Vale Ah, fuera Es fuera Es que otra cosa Donde tenemos que ir a otro sitio Que está a un lado Arriba Receta Chupa sangre Quest Tracker State Vale, alguien ha avanzado en la quest Esta es fuera, ¿no? No sé Averigua qué les ocurre a los protectores Vale, voy para fuera ¿Y qué os parece que no haya NPCs? Curioso Curioso Bueno, están los robots Podemos considerar los NPCs Hombre, el hecho de que no haya NPCs Evita que te Que puedas Por ejemplo, yo que en mi caso Que me sucede muchas veces Lo típico, ¿no? Que le coges cariño a un compañero, a un seguidor Y tal, le acabas matando tú mismo Porque en mi caso Suele pasar Pues te ahorras el disgusto, ¿no? Llámalo brillando A ver A ver, dentro me marca otra también Al hijo de la supervisora aquí, ¿eh? Te tomas por culo Plano Plano ¿Esta es dentro? Sí Vale, pues es dentro Por eso me marca dentro Vale, porque hay una estrella Que otra misión Sí, sí, sí Sí, es que tenemos varias ahí Buesta Voy a mirar A ver Ah, joder Si están aquí, tío Si está aquí El maldito al hijo Joder Y aquí El terminal del cuartel Este Este es Esta mujer Yo creo que está viva La supervisora Pues ha tenido tiempo A dejar todas las misiones No vea Se la ha currado Esto es voluntarios Aquí Hombre, es curioso Tener que interactuar con los Con los animales Con los terminales Perfecto Sí Eso sí Vale, ahora Yo descubro el proyecto De inoculación Tengo tres Bueno, cuatro misiones De hecho Tres misiones en la estrellita Y una en varios Si coincidís en alguna Conmigo Descubro el proyecto De inoculación Habla con el alcalde De Grafton Esa Esa la quitaba yo yendo Creo que era la principal Vale Escucha entrenamiento Para voluntarios Acampada básica Ojo 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 Ahí va Ahí va Si tengo cuatro cervezas En una mano Sí Y cinco en la otra Eso es igual a Un problema con la bebida Joder Sin comentarios No es el peor que he escuchado El de la corta ayer Fue Terita Eso que comentáis Dante A mí no me No lo veo tampoco Porque al final Se acaba perdiendo Toda la No sé Toda la gracia Vale pues Vale Por donde andáis Baltasuar está aquí Zombie también Vale Voy a mirar un segundo Los extras Ah vale Cuando tienes dos cartas iguales Las puedes subir de rango Sí Sí, sí No lo sabía No lo sabía Está bueno Todavía no ha salido Nada de hackear ¿No? No Y yo tengo Un punto de esto Ya es para ponérmelo Yo también Por si acaso No sé si me hacer eso Carisma No Esta no Quiero esta Ahí está Los puntos de acción Vale Formación ambulante Vale 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 Una estación de armaduras ese es el tema que al final la gente es la que bueno, la que manda si yo pago por por ese contenido yo como empresa digo que aquí la gente ¿sabes? aquí la gente se gasta el money, pues venga, aprovechemos ordenador aquí bueno, salimos fuera y a ver que a ver que se cuece voy a mirar estoy modificando algún arma se me ha añadido esto a favor de carne, ¿por qué? ¿alguien está cocinando? se me acaba de añadir así por parte de magia cinco estofados de carne porque al completar misión me parece que te dan objetos, mejor hemos completado uno y no han dado objetos vale, vamos fuera chicos yo estoy fuera vale estoy saliendo ya estaba hablando y tenía el micro apagado hola Carlos, ¿qué tal? pues los micropagos es eso hay que, tienes que montarlo muy bien para que no sea excesivo y que no sea en plan madre mía tío es que hombre, el tema de poder farmear por ejemplo para obtener más contenido pero claro un farmeo porque es lo típico ¿no? sí, sí no te quejes que si farmeas puedes también tener lo mismo ya, pero si me tengo que tirar 40 horas para tener lo que tú vas a tener en un día pagando no sé me invento 4 euros pues al final voy a pagar ¿sabes? y al final pues todo se rompe todo se rompe y otra vez me muero de sed ahí te sea a ver venga vale chicos es la del vamos a descubrir el proyecto de eyaculación digo de no joder eso ya me entendéis qué buena yo tengo una, dos, tres, cuatro cinco misiones yo la misma cuatro ocho joder ¿cómo te pasas, no? es que yo cojo todas las misiones según donde va da bastantes porque te tirones a ver están teniendo tirones también ¿no? sí evento de vuelta al tajo aquí está pues justo en el otro lado del río vamos a cruzar el puente este está lo del lo de la inoculación ¿dónde quería hacer el evento? ah, el evento hay un evento es cierto de vuelta al trabajo de vuelta al tajo eso vamos ¿es el Luch? ¿de quién es? a ver a ver ah, el Sistema Llamada a todos los protectores soy Sanjay Steelheart está cargado y listo para la acción si estáis en Morgantown adelantaos y activadlo para que se pueda probar las alarmas en las salas de provisiones aseguraos de que no le hagan demasiado daño yo tengo bastante trabajo de reparación venga, dale caña a la otra suele sistemas conectados sistema de armas cargando iniciando rutina de patrulla atención civiles despejen la zona de inmediato hay que hay que protegerlo de peligro alto misión de escolta bueno, farmear es aburrido el propio zombi ha vuelto a caerse me cambié este arma tío es vital que el juego vaya bien eso sí hombre, el tema de farmear farmear tranquilamente puente, puente musiquita ¿sabes? el farmear según como puede ser muy divertido puede ser más que divertido relajante ¿sabes? que lo necesitan y donen los que le sobrevive la 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 Vale, he pillado un item de quest. Vale, vale, vale. Vale, vale. Repetir quest, repetir quest, repetir quest. Asegúrese de que esta unidad no resulte dañada. Buena. Me cura siempre ahora. Sala de seguridad despejada y lista. Cerradura desbloqueada. Pasando al siguiente destino. Rápido, rápido. A saquear. Pegamento. Pegamento. Los protectores. Buscan personal médico y de seguridad voluntaria. Preséntese en el aire. No, no. NPCs humanos, humanos. Oh, oh, oh. Mierda. No. Le dio el robor si querés. Normal. La ley y el orden se han restablecido. Pues sí, voy a equiparlas, tío. Que volver mejor. Vale, aquí se la otra. Yo cuando jugué, cuando probé Lion por primera vez, hice una quest y la entregué. Y me dijeron, vale, ahora esta quest ya la has hecho, pero ahora puedes volver a hacer otra vez. Si quieres conseguir lo mismo. Y dije, pues venga, la hago. En plan, pues se harán a diaria. Y luego me dice, no, no, si quieres puedes volver a hacer. Hasta que me di cuenta de que así es como funcionaba el juego. Ah, qué bien. Gracias. Sí, muy bonito, todo lo que tú quieras. ¿Por dónde viene? Por todos lados. Ya, ya, te llevo, pero... Toma. Explosive. Iniciar mantenimiento en el marcador de identificación de la ubicación. Seguete vaqueros. Mira, ya tengo para rolear. A la base de los protectores en el aeropuerto de Morgantown para comer. O la historia, exacto. Esa es otra. Esa es la temporada nueva de Diablo. Ya tienes a un tío que es... Esa es la temporada nueva de Diablo. Lo que se puede encontrar. A ellos... Por su cuenta. Los ansios. Un gran enemigo, detectado. Sí. Aquí, ya. Los... como huelan, ¿eh? ¡Wiii! buena puntería, Draclor creo que sí el BATS me gusta mucho, ¿eh? el sistema de BATS sí, sí, me gusta es bonito es un disparo automático o sea, es un apuntado automático necesito pero, un mal botón, ¿eh? tiene que pegar un poco de chate sistema de alarma detectado iniciar interfaz remota interfaz asegurada iniciar rutina de prueba atención los sistemas defensivos se desactivarán durante la prueba asegúrese de que esta unidad venga, Carlos gracias por venir, tío cuídate, descansa ¡Galada! ¡Galada! sala de seguridad despejada y lista herramienta desbloqueada iniciar mantenimiento en marcador de identificación de la ubicación a ver, lo que sí que estaremos de acuerdo es que sea como sea o sea el juego que sea mmm... Bethesda sabe hacer bien las cosas quitando de los bugs que puede haber en los juegos y tal pero quiero decir que todos los juegos que he jugado de ellos me han gustado mucho pues a mí no no, sí, sí bueno, ya casi estamos, tío pensaba que no llegaría nunca este momento pues seguramente sí, Dante hey, Aldo sí, es lo que es lo que coincidimos la mayoría que es un Fallout 4 con con cooperativo pero ya digo el el los gráficos aunque se parecen mucho tienen tienen algo no sé algo diferente protectores de cualquier actividad sospechosa por parte de saqueadores no se enfrente a ellos por su cuenta rutina de patrulla completada perfecto venga, entrega la quest ya eso sí ahí hoy hay un poquito más de de stuttering demasiada carga otra vez mierda joder perfecto aquí vámonos esguazar chatarrita atento chiste un árbol entra en un bar y le dice al camarero ¿qué pasa tronco? madre mía a ver a ver ¿dónde está el chiste? porque seguramente es aleatorio en las cartas ah, es verdad lo del chicle vale, vale vale que sí, el chicle bajo el tubo de pistola auténtico tubo de pistola esto desguazado entuendo queda un punto sin usar hágalo en vez bueno ¿dónde está a ver carga la 200 de solicitud de suministros del gobierno de Estados Unidos ¿cuál? 200 de solicitud de suministros a ver voy a ver endurance level up voy a aquí ahora endurance turmerario espero que te guste la beta porque es todo lo que verás de este fallout sí bueno mejoran el motor yo lo veo bastante igual se ve que el motor lo que tenía lo mejoran más para este lo que han cambiado es la estética de los menús mejoran el motor igual se ve casi igual pero tu PC ya no lo mueve lo que se mola el pit boy sí tiene un toque especial en teoría la mejora del motor es para que no haya tantos bugs que en el otro eran una plaga y es que en el 4 es eso que juego solo lo cual es la principal ahora un segundo que me pongo unas cartas de de habilidad pero como que no tío vale 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 oh mirad un pedazo de bicho si lo ves vale una vaquia se subía a los tejados está bien los apocalísticos digo la bestia calcinada cierto no nivel 50 sí le damos ¿estáis dando a eso? en serio tío nos va a reventar dices sí por supuesto de toda la vida nivel 50 no aquí creo que hay que meterse en la base somos mal ¿no? podemos contra un nivel 50 si sumamos los puntos de todos no llegamos a 50 hay un sai por ahí a lo mejor si se une lo que no me gusta aquí no parece que no me gusta eso es lo que no me gusta ¿el qué? como en todo te salen los iconitos de los enemigos donde están ah ya ya probablemente puedas desactivarlo probablemente esto es un evento sí atención protectores este es un mensaje de prioridad ¿qué? el radar ha detectado un robot de carga debemos asegurar la zona de aterrizaje para que pueda realizar la entrega necesitamos los suministros pero el robot de carga llamará la atención así que preparémonos para luchar vale hay que preparar la zona de aterrizaje vale tío a la próxima supongo ok bueno bueno un abrazo los apocalípticos a mí en general me gustan todos todos los que he jugado me gustan sí a mí es un rollo que me mola también sí el rollo ese me gusta ¿cómo se llama aquel jugo? que sacaron la segunda parte también no me acuerdo no me acuerdo tío que está está bastante bastante bien que también es de protípico estás en la ciudad pides un campamento y lo investigas todo luego puedes hacerlo seguro reúnes a toda la comunidad es un rollo The Walking Dead ¿cómo se llama? vaya hostia me ha dado el totamundo puede montar campamentos y todo pues así como describe el que me viene es el How to Survive 2 Hope to Survive no 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 pero es es ese rollo también banco de trabajo para dar más reparaciones Arde Arde bueno queda una no en teoría una oleada entonces ¿no? pero es un tema recurrente y ahora, sinceramente, la verdad es que sí, que se usa mucho el tema del apocalipsis ¿Qué es eso? No, Dante, el Drainlight no. ¿Cómo se llama, tío? ¿O igual es el... no, el How to Survive? No, 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 no era. No acuerdo, se me ha ido totalmente. Pero totalmente. Vale, evento terminado, ¿no? Sí, se parece. ¿Pero de qué era más o menos el juego? El juego era bastante abierto. Es que no sé si lo estoy confundiendo con el How to Survive. El How to Survive era... Hostia, voy a mirarlo, tío, de verdad. El How to Survive era vista isométrica. Vale, no, el vista isométrica no. Era un juego que tú ibas... Lo que tenías que hacer es ir reuniendo a toda la gente que había sobrevivido y hacer comunidades, hacer una comunidad. Tu primera comunidad la hacías y entonces podrías hacer que... Podrías enviar a gente a hacer misiones de búsqueda o cosas así, de reconocimiento y... Joder. Si lo tengo, tío, es que lo tengo. El Frostfall o algo así. No, 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 no. No. ¿Necesitas ya? Normalmente los Sopolipsis son futuristas, ¿no? Normalmente sí. Me suena lo que me dices, pero no... Joder. No puedo descansar. Necesito saberlo. No puedo descansar. Necesito saberlo. Este no. 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 Tampoco. Los metros son guays también, por eso. No. No. Sí, también está guay. Si te gusta la pose apocalíptica. Lo diré. Después... Después lo diré. Lo buscaré y lo pondré en Discord. Algo de... La palabra dead creo que salía. Creo que salía. Vale. Pues dónde... ¿Dónde vamos? Eh... A ver. Arriba. Arriba es... El alcalde... Grafton. Aquí hay una... Misión. Ah, donde sea vamos. Donde queráis. Yo sigo. Venga. Vamos. Vamos. Vamos a ir al zombie. Qué sombrí presente. No, el de Triceline no. Dante. Es... Era más abierto. El de Triceline estaba bien. Pero era... Era mucho más abierto. Podías interactuar con unos... Eh... O sea, podías llevarte también... Que también podías hacerlo en el... En el Triceline. Pero era... No era un primera persona. Era en tercera persona. Pero no acababa de ser isométrico. ¿Veis? ¿Y este? ¿Cómo ha transmitido ahí dentro? Está en Discord, eh, zombie. Está ahí trabajando en Discord. Está posteando. Estoy posteando. Pezones inútiles. Sí, soy el pezones inútiles. Vale. Aquí hay que hacer algo. Por eso está aquí. Venga, denuncio el proyecto. Perfecto. Venga, más carga. Joda, macho. Escucha en Renato Octavios. ¿Puedo cargarlo en la cinta? ¿Ahora? Ok. Había una que había que escuchar, ¿no? Esta era. Entrenamiento para Voluntarios. Escucha entrenamiento para Voluntarios. dios. Ah, vale. ¿Y dónde está esa? No, 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 no deja. Ahora está. Ah, este sí. Es que tenía el de cargar la horocinta de entrenamiento avanzado de acampada y tal. Carga la horocinta, solicita los muestros. Esta es la que no te deja, vale. Parar cinta. Vale, ya está. Perfecto. Joder, y otra vez. De verdad, otra vez con peso, tío. Buscan una cuna contra la enfermedad calcinadora. Es como diferente esa enfermedad. Temos chiste, eh. Venga, Klami, buenas noches. The Fanny's. Chiste, lo importante es participar. Grabado en una medalla de plata. Joder, macho. No, 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 no. Vale. 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 Bueno, sigo mal de peso, pero no sé si aquí había, aquí hay una de estas. A ver, voy a desguazar esto. Si queréis ir tirando ya, porque yo voy a dejarlo aquí. Voy a cerrar ¿Qué? ¿Qué es ese sonido? Vertibers. Miradlo. En el cielo. Ah, vale. Mira, mira, mira. Aterrizan. Ahí está. Ahí está. Pues de hecho, iba a decirlo. Esto no era para despejar la zona de aterrizaje. El evento que hemos hecho era para eso. Vale. ¿Y qué están dejando? Espero que algo que no pese, porque sería toque. Bueno, ahí al lado hay una mesa de estas de trabajo. ¿Y cuando bajan? ¿Se quedan ahí? No puedo remediarlo, Dante. ¿Le están disparando? ¿Puede ser? Vaya mierda el peso. Bueno, ¿qué? ¿Vais a bajar o qué? Es que... Les están atacando, sí. Les están disparando. Me están disparando a mí, ¿eh? ¿En serio? Sí, pues tomo. ¿Pero cómo les das, buen hombre? Y yo me empezaron a nadar a mí. ¿Qué me cae? ¿Pero cómo tengo tanto peso, tío? A ver, mi pregunta es... Quiero ir a un sitio donde pueda descansar. Que es decir, donde pueda quedarme como en zona segura, ¿sabes? Vale, viaja rápido. Al campamento. Pero eso, en realidad también, a mí... A ver, yo es que también soy muy... De cargar mucha historia, ¿sabes? Pero también, no me disgusta. No me disgusta. Ahora voy, descargo mierdas y todo el rollo. ¿Dónde fuiste? ¿Te transportaste? A tu campamento. Al campamento de... De PewDiePie. Demasiada carga, ¿no puedes? No, tío. Y aquí imagino que ya podré desfaltar. Voy a dejarlo aquí, ¿vale, chicos? Me están dando un dolor de cabeza el este. Entra los helicópteros. Vale, saliendo. Saliendo del mundo. Bueno, lo que sea. Sea como sea. Esto, evidentemente... Está hecho para jugar en cooperativo. Pero, single player... Imagina que tendrá también su... Su qué, ¿no? El poder unirte. Bueno, es como todo. Pero lo que está claro es que... En comunidad jugar es más divertido. Para eso está hecho. Ahora mismo no se escucha, ahora. Vale, ahora. Por fin. No salía en el juego. Vale. Lo he dejado de escuchar. Vale. Madre mía, ¿sabes? Entre entrar, salir. Ahora ejecutándose. Venga, ciérrate ya. Cuando pueda cerrar todo... Vale, creo que ya está. Pues no, aún no. Vale. Qué mal va, tío. No había manera, ¿eh? De salir. Vale, chicos. Me despido del directo. Vale, voy a cerrar ya. Mañana... Mañana... Mañana, ¿qué es? Mañana es dos, ¿no? Sí, mañana dos. Mañana... Mañana en principio... Zombie, tú mañana puedes jugar Overwatch. Sí. Vale. De hecho... Sí, lo estuve comentando hoy con Naip. Y dice que también... Vale, perfecto. Bueno, pues... Me falta... Peji, que me tenía que confirmar si he trabajado o no. Y... Y Airworld también... En principio yo no creo que pueda. Pero... Pero bueno, que... Que por lo menos tenemos ahí... Si somos tres o cuatro ya podemos... Completar grupo y hacer... Alguna cosita. Vale, o sea que mañana en principio es confirmado. Si ya... Si estamos nosotros tres ya podemos hacer algo. Bueno, ha hablado... Ha hablado por mí. Que voy a decir lo mismo, de hecho. Gracias por... Por hacerme creer que tengo amigos y que no soy tan patético. Como pensaba. Muchísimas gracias a todos por venir al directo. Sois... Sois lo mejor. Un abrazo bien rosa para todos. Unidos a Discord que no he spameado. Se me olvida para spamear. Cuando estoy así... Cuando juego con gente se me olvida spamear. Spam, Discord. Al final me he quedado con la intriga del juego. No, no. Es que lo voy a buscar ahora. Lo busco y lo pongo en Discord. Vamos. Como que... Ahora lo busco enseguida. De hecho lo tengo por aquí. En Steam. A ver. Si se me abre ahora te lo digo ya. Te lo digo ya. A ver. Me ha pasado. Me acaba de pasar el juego. ¿Sabes? Me acaba de pasar el juego ahí por la... Por la cabeza. Bueno, es igual. Esto no se quiere ver. Ahora os lo diré. Cuando lo encuentre os lo digo. Chicos, muchísimas gracias. ¿Vale? Por estar ahí. Por uniros. Por venir. Venir. Venir a por mí. Y mañana más. ¿De acuerdo? Nos vemos chicos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Por uniros. Por uniros. Vamos. Gracias.